Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hace unas cuantas semanas asistí a un mega ventazo aquí en Sevilla, que es el Beauty Sevilla, y nos regalaron millones de cosas, bueno, millones, ya sabéis lo sé ahora que soy, ¿no? Pero nos regalaron muchísimas cositas de tanto de tratamiento, como de maquillaje, que tienen muy buena pinta, entonces me apetecía enseñároslo para que así lo vayamos conociendo y ya pues hablaré de ello en favoritos, o en productos terminados, o tutoriales de maquillaje, etc, etc, etc. Así que si me interesa saber todo, 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 todos los productos que os voy a enseñar, quedaros porque empiezo ya. Beauty Sevilla es un evento que nace de la nada, nace de 6 chicas maravillosas, que os los dejo abajo los canales de ellas, que han hecho también el haul de las cosas, y también hubo, hicieron muchos videoblogs, como son Pilar, Noemí, Paula, Ana, con juntadas y tacones, Vanessa, y Vero Coquetas, y no se me olvida nadie, no. Los he dicho todas las 6, y eso, de un café organizaron, empezaron a hablar, bla, 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 de por qué no hacíamos algo aquí en Sevilla, patatín, patatán, total, que surgió esta propuesta súper chula. Su intención, su objetivo, que es que las sevillanas, o las de alrededores, nos unamos para que las marcas se acuerden de nosotras, ¿vale? Porque aquí también pues probamos cosas. Entonces hicieron estas cosas tan bonitas, solo pueden invitar a 25 personas o así, porque claro, todo tiene un cupo, pero que seguramente harán muchísimos más, y ya podrán ser para todas las sevillanas y esas cosas. Yo estoy muy contenta y agradecida que contaran conmigo. Se celebró el día 11 de este mes de diciembre, y yo llegaba ese mismo dominguito de Londres, pues me fui directamente para allá y pude disfrutar un poquito del evento que quedaba, un poquito ese brunch. Y nada, asistí al desfile de moda flamenca, al brunch, que es súper chulo. Todo lo que mencioné y todas las empresas colaborando, dejaba la quita información, ¿vale? Y nada, ahí me dieron las mega bolsas que os voy a enseñar ya. No hablo más, no me enrollo más, empiezo. Lo primero que os enseño es la marca Refan, que es de Cosmética Natural, y nos dieron esta pedazo de caja con sus productos de la línea de yogur, que incluyeron un esfoliante corporal, un shampoo y gel también, que huelen maravillosamente, una manteca corporal, que me viene estupendamente, de papaya, de 200 ml, un desodorante en el spray, que es súper chulo, muy elegantón, y después también nos dieron un jabón, que es una esponja con jabón esfoliante. La verdad es que estoy usando a prueba estos productos naturales, porque siempre vienen bien y nos cuidan y todas esas cosas. Así que estoy muy agradecida a Refan, por darnos esta maravillosa caja con una selección de productos de Cosmética Natural. Después la marca Southwest quiso colaborar con el evento, con el pack anti sequedad Azilac es la leche. Me encanta cómo viene presentado con su nota, vienen unas nueces, porque su filosofía es cuidarse por dentro y por fuera, te viene también muchas muestras del propio producto y la leche corporal, que es que me encanta súper, bueno, buenos días princesa, súper chuli. Y también te viene esto que me encanta, que es para poner las infusiones y un montón de tila para relajarnos con este botecito. La verdad es que me parece súper chuli, que no solo te den la crema, sino que venga en este pack anti sequedad y me parece súper chuli. Después Notalip, que es una empresa granaína de Cosmética Natural, también nos regaló esta maravillosa caja y sus productos son a base de, son 100% naturales y contiene este body milk de hueso de aceite de oliva virgen, este body milk de caléndula y este exfoliante con hueso de aceituna de 50 ml. Me gusta mucho porque se nota que las etiquetas hasta la hacen ellos, es decir, que es que totalmente, vamos, natural, 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 hasta el packaging. La verdad es que me gusta mucho y es que yo no sé por qué crema empezar, la verdad. Así que muchísimas gracias Notalip, que me hace mucha ilusión probar, ilusión, me hace súper ilusión, me hace mucha ilusión probar los productos y voy a contar. Después la marca Kepong, o Kepong, o Kepong, Kepong, nos regaló tres de sus más famosas pastas de dientes, hay dos que están vacías, ¿por qué? Porque ya la tenemos en uso mi chico y yo, que estamos utilizando, vamos, que ya queda la mitad de cada una, bueno, eso os digo todo. La blanqueadora que me está gustando mucho, la clásica, y esta que todavía no he probado, que es la de cuidado de encía. Me gusta mucho el diseño, porque es muy simple, así muy minimalista, y bueno, que la unidad que me he quedado a usar es la de cuidado de encía. Y también nos regalaron este cepillo así para viajes, hecho de bambú, no pesa absolutamente nada, y las cerdas son medias, por lo tanto, que son las que yo utilizo. Así que muchísimas gracias Kepong, Kepong, por las pastas de dientes, porque dos ya las estamos utilizando y nos está encantado. Una de las cosas que más me hizo ilusión, porque es que soy muy tonta en estas cosas, Renova nos regaló tantos discos de maquillante grandes, que no los había probado, yo utilizo los pañuelos de Renova, pero los discos de maquillante no había probado, nos regalaron también un paquete de pañuelos en azul, y lo que más me hizo ilusión, hicieron un montón de servilletas personalizadas, por lo visto ellos escogieron una foto de Instagram, y bueno, es que me encanta. Es que soy yo, soy yo, y por detrás viene Renova, con amor de Renova, y la verdad es que son la caña de España. Un montón de Mónicas. Me gusta mucho. Muchísimas gracias Renova, porque guardar estas servilletas como oro en pan. También colaboraron la marca Eco Original, que son un montón de semillas, que lo puedes aderezar para la ensalada, para el mueli, para el yogur, para lo que sea, y nos dieron el catálogo de todo lo que lleva, y me incluyeron sésamo ecológico 100%, caramelizado con mango, y este 100% pipas ecológicas de irasol caramelizadas con cacao y coco. Así que súper contenta, porque así me va a saber algo, las ensaladas y los yogures naturales y esas cosas. Así que lo probaré, y lo diré por Instagram y eso. La empresa Salus Floradí nos regalaron esta maravillosa camiseta, que me hace mucha gracia, de magas cortas, que pone, no tengo visión de rayo X, pero sé leer entre líneas, y por aquí abajo, Super Real Guomar, y nos regalaron dos muestras gratuitas, una la estoy usando, lo tengo abajo, de hierro más vitaminas, que son hierro, vitaminas, varias vitaminas de B y C, para ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga, lo cual para estas fechas que estamos todos, con el petardo metido, ya sabéis dónde, nos viene bien para llegar a esas cenas navideñas súper despiertas y tal. Entonces pues, muchísimas gracias Salus, de Floradíl, Floradíl. Después también Débora Milano, de maquillaje, nos regalaron esta taza tan chula de estrellas, es súper chula, súper chula, y ya por fin la puedo utilizar. Y tres cositas de maquillaje, como son, el esmalto, el esmalte, con efecto gel, en el tono, en el tono rojo, no, en el tono 07, esta, máscara de pestañas, 5 en 1, Extraordinary Máscara, por aquí, que no se venden, porque claro, son regalitos. Y este pintalabio rojo, también el tono E11, de los Long Lasting, que me parece precioso el color, es un rojo fuerte, potente, que aunque me dé pena, pero lo voy a utilizar, porque me gusta. Me da pena porque, tengo mucho rojo, pero, como sabéis, ningún rojo es igual, y todos los rojos tienen sus tonos, tienen algo diferente, por lo tanto, muchísimas gracias, a Débora Milano, por regalarnos, estas cositas tan chulitas. Después, el Gran Mundo de O, nos regaló, este espejo tan chuli, personalizado, los días con labios rojos, son más bonitos, si es que todo va, relacionado con los labios rojos. Así que muchas gracias, el Gran Mundo de O, que utilizaré el espejo, por súper chiquísimo, porque eso así. Mamá, eh, Cebra, nos regaló, esta muestra, que la verdad, es que no sé lo que es, pone Mamá Car, supongo que será cuidado, así que gracias por esta muestra. Aveñula, que es una marca, que lleva, vamos, años y años, de hecho, cuando se lo di a mi suegro, me dice, pero si yo utilizo Aveñula, digo, vamos, nos regaló, esta bolsa, que pillan tus ojos, me regaló, que, o sea, flipo, con este calendario, que este calendario, lo pone a mi padre en el coche, que son de estos que se pegan, feliz 2017, lo voy a utilizar, porque me encantan los calendarios vintage, me encantan. También nos regaló, una muestra, de la protección, una crema facial, con protección solar 50, un lápiz, de ojos, un perfilador de ojos, a mi me tocó, con un tono, gris, si, un tono green, su, es famosísimo, desmaquillador de ojos, yo no vi la demostración, de como se quitaba, el maquillaje de ojos, pero no vi uno, de los videoblogs, que no me acuerdo, de los que dejó la caída de información, que estuvieron todas estas marcas, la mayoría de las marcas, estuvieron allí, explicando, cada uno de sus productos, y, eh, hicieron una demostración, de como se utilizaba, este desmaquillante de ojos, y la verdad, es que es una pasada, se quita el maquillaje, al momento, entonces, tengo muchas ganas, de utilizarlo, y, ya os hablaré, Flor Mar, que, eh, os dejo abajo también la caída de información, que ya utilicé sus productos, para, eh, realizar un maquillaje, nos regalaron, cuatro productos, dos, de la línea, esta, uff, vaquera, ya he probado, el colorete, que me gusta muchísimo, muchísimo, tiene una pigmentación, increíble, si puedo abrirlo, aquí, que es un tono melocotón, muy subido, melocotón rosa, y, la línea, también de la Conforzón, un esmalte de uñas, em, burdeos, y, un top cup, que puedo utilizarlo, tanto antes, como después, porque tiene cuidado, cuatro nudos, y, de la línea, esta es la última, que ha sacado, la línea Party, también probé, la sombra, que es la sombra, em, la 04, que, aunque parezca, yo pensaba que era más verde, pero la verdad, es que queda muy intensa, tiene una pigmentación, increíble, vamos, esto, claro, he podido probar lo que he podido probar, y, esta me gusta muchísimo, vamos, que me la veréis más luz, y, el labial, que me tocó, que se abra así, súper chulo, es un labial, el 02, en rosita, es súper hidratante, y pigmentado, queda menos, queda el tono, menos subido, que aparece aquí, vamos, ya lo podréis ver en el vídeo, que, que esto, en cuanto a los vídeos, lo voy a probar todo, todo me lo pongo en la cara, así que, la primera vez que pruebo Flor Mar, y me gustó, por eso tenía tanta ansia viva de probarlo, así que, muchísimas gracias Flor Mar, por darme, dos productitos, de dos líneas, pues, junto a la bolsa, es que está llena, pesa mucho, junto a esta bolsa, tan chuli, de Herbalife, eh, gané un concurso, porque aparte, de todas estas cosas que nos dieron, eh, hicieron mucho sorteito, y a mí me tocaron, de la línea de cuidado, de Herbalife Skin, un gel de limpieza, suavizante, con aloe, una mascarilla, purificante, me encantan las mascarillas, mascarilla purificante, con arcilla, y menta, y, un gel foliante instantáneo, con frutos secos, con frutos secos, no, con frutos rojos, así que, muy contenta de probar, estos productos, de, de, belleza, de Herbalife, así que, muchísimas gracias, es que este concurso, lo gané yo, porque era el número 18, de hecho, mira, os lo voy a enseñar, tú eres el 18, y tocó el 18, y gané, este loto de prud, vamos, como no me dieron nada, pues encima gané, el sorteo, desde luego, es que, de la marca, Christian Life, que yo me acuerdo, que cuando era pequeña, me compraba cosas, de Christian Life, nos dieron el catálogo, el pedazo de catálogo, y, no sabías, que ellos también llevaban líneas de maquillaje, entonces, pues, la verdad es que me sorprendí, en la marca, de Clyde, y nos dieron esta paleta, para hacer, un smokey eye, y te vienen, todos los numeritos, que tienes que seguir, todos los casos, que tienes que seguir, para hacer, un maravilloso, smokey eye, nos regalaron también, un labial, que es súper chulo, es imantado, así en negro, no sé qué tono es, lo que sí es, otro maravilloso, rojo, es que, ¿qué hago? No lo pruebo, pues tendré que probarlo, es que son así, también, tres esmaltes, de uña, que es que me encantaron, porque son, con muchísimo, brilli brilli, emplateado, en dorado, en azul, y en, cobre, me encanta, así que ya lo puedo utilizar, para todas estas fiestas, y para verano, también se utiliza, se utiliza, el brilli brilli, para siempre, para todos los días del año, también, incluyeron, secolar mode, una máscara de pestañas, y un gloss, pero ambos, con glitter, máscara de pestañas, con glitter, que nunca lo había probado, y un gloss, también, con glitter, de la misma marca, de Klein, madre mía, los de Gris Sela y secolaron, vale, también, otro, lip gloss, en un tono rojo, también, incluyeron, una máscara de pestañas, eh, máscara extreme, madre mía, voy a tener productos, para todo el año, y os diría, no voy a comprar maquillaje, en todo el año, pero sabéis que, es una tontería, porque no lo voy a hacer, y dos, eh, eyeshadow graffiti, que serán, dos sombras, en crema, en el tono, en un tono dorado, son así, los que son de esponjita, le vas mojando, y en un tono verde, que tiene aquí el producto, y tú vas mojando, el producto, así que, probaré esta nueva marca, y os contaré, como siempre, cuando lo pruebe todo, muchísimas gracias, Christian Life, por dejarme probar, 40.000 productos, de maquillaje, de vuestra marca, de la marca, Maslow, Mas, no, Maslow no, Maslow, que sabéis que es la marca, famosa de, 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 uñas, no había probado nunca, tenía muchas ganas, porque se la veía a la gente, en Instagram, y digo, yo quiero probarlo, y nos han regalado, cuatro, eh, maltes de uñas, bueno, en realidad son dos, en, un tono topo, y un tono rosa subido, y después, un brillo secante, y una base de tratamiento, que, que fortalecedor, con ajo y limón, vaya ensalada, que me voy a hacer las uñas, así que contentísima, con, y me viene también, el dos y el todo, con los, por si no sé pintarme las uñas, puedo explicar, no hombre, así que muchísimas gracias, Maslow, que sabéis que yo la manicura, me la cambio, cada dos otros días, o sea, que me viene estupendamente, la marca, Mírame, que tiene centros, tanto en, Sevilla, como en Madrid, como en Barcelona, yo no asistí a la inauguración, aquí en Sevilla, porque no podía, nos regalaron, un diseño de cejas, para probar así, para probar así, su servicio, y nada, ya iré porque, cosa que regalan, aunque ya sabéis que las deas, me las hago yo, pero por ver cómo las hacen, pues, muchísimas gracias, a Mírame Sevilla, bueno, a Mírame en general, y en particular, a Mírame Sevilla, Kiehl's, estuvo ahí Anaí, y Nati, explicando los productos de Kiehl's, yo no puedo asistir, pero mis fotitos, y es que yo las conozco de, de IALAGUTI, de Sevilla, porque, me encanta Kiehl's, estuvieron allí, y nos regalaron, este neceser, que ya tengo, unos pantos de, con una mini talla, de 65 mililitros, de su shampoo, de aminoácido, para todo tipo, de cabello, o sea, me encanta, porque no he probado nunca en shampoo, y nos regalaron también, un diagnóstico de piel, una limpieza facial, y un kit de mocha, a medida, me gusta muchísimo Kiehl's, ya lo sabéis, siempre hablo de sus productos, porque me encantan, y también nos regalaron, un bálsamo labial, que yo ya lo tengo, así que lo guardaré, para próximo sorteo, este bálsamo me gusta muchísimo, y una mini talla, del serum concentrado, que yo quería, que es el Powerful Strength Line, Reducing Concentor, de Kiehl's, que, así puedo probar, bastante, pues bueno, tiene 5 mililitros, pero, con una gotita, súper potente, servirá, así que lo puedo probar, bien aquí en casa, antes de comprármelo, porque la verdad, es que es un producto caro, pero porque es un producto, muy potente, entonces, estoy súper contenta, porque ya sabéis que, si me dan mini tallas, yo estoy contenta, que me gustan los productos grandes, sí, pero las mini tallas también, así que, muchísimas gracias a Kiehl's, muchísimas gracias a Ana y Nati, por haber ido, y aunque no os pude ver, pero bueno, ya lo tengo aquí, Bavaria, Bavaria, bueno, también, foto estilo azar, quiso colaborar con las chicas, y con nosotros, dando estas bolsitas, y Bavaria, nos dio, nos regaló, a mí me tocó, había de la línea de vinagre, de ajo, de sal, de todo, yo qué sé, va a suena en salas de cebolla también, pero a mí me tocó, el shampoo de extracto de vinagre, con la, con el acondicionador, me dijeron que no olía a vinagre, ay, qué bien huele, no huele a vinagre, huele a, a shampoo, a shampoo de toda la vida, eh, y no tiene, creo que me dijeron que no tiene, parabeno, así que, lo probaré, haré una ensaladita con este pelo, y, eh, os contaré, el Instituto Español, que yo ya lo conozco, de haberlo probado, porque, de toda la vida, supongo que os sonará, eh, nos regalaron un montón, un boli, un boli que siempre viene bien, su catálogo de productos, y, una muestra, de cada uno de sus productos, tanto de, mira, este, gasté yo el bote grande, tanto de gel de ducha, como, cuidado del cuerpo, de todo, así que, ya tengo todos los productos, suyos, en mi talla, su boli, y su, y su catálogo, y, y muchas gracias, Instituto Español, desde 1903, ya me, yo creo que todo el mundo, ha probado alguna vez en su vida, alguno de sus productos, yo, yo, sí, muchas gracias, Instituto Español, por tu colaboración, y por darnos tantas minitas, tantas muestras, la marca Interapotec, que yo no la conocía, en absoluto, nos hicieron llegar, tres productos, maravillosos productos, 250 mililitros de leche corporal, bajo la ducha, por fin, lo voy a probar, un gel de baño spa, de 100 mililitros, vamos a ver que bien huele, y, un, eh, quita en malte de uña, de estos que meten el dedito aquí, y sale, así que, puedo probar, diferentes productos, variados, de Inter, Interapotec, de IA, gracias IA, por estos productos, de laboratorios, Valker, nos hicieron llegar, esta mini talla, de 30 mililitros, de, Ice Air Mask, que es, una mascarilla, para el pelo, eh, reparación total, pero en frío, no sé cómo será esto, ya lo miraré, y lo utilizaré, pues me ha dejado, un poco sorprendido, esto de la mascarilla, fría, así que, muchas gracias, laboratorios Valker, de la marca, Gross, que había, oído hablar de ella, pero, eh, no tenía ningún producto, nos hicieron llegar, este catálogo, con, madre mía, con un montón de dosieres, que trabajan, natura sibérica, que sabéis que me encanta, utilizo champú, utilizo limpiadores, entonces, pues la marca, Gross, trabaja un montón de firmas, nos regalaron también, eh, tres mini tallas, tres muestras, perdón, del serum marino, y alurónico, emulsión marina reparadora, y una crema de día, con factor de protección, 20, y nos regalaron también, su producto, estrella, que es, el gel reafirmante, de corporal, ideal, para busto y escote, entonces, de 50 mililitros, o sea, que lo probaremos, para que el busto y el escote, nos llegue, aquí, así que, muchísimas gracias, Gross, por las muestras, y por tu producto estrella, de la marca, mira que bonita la bolsa, Julia Eco Cosmética, que no la conocía, Nostra, es una empresa joven, que se dedica a la venta, hablando de productos naturales, ecológicos, biosintóxicos, respetuosos, o en el medio ambiente, mejor imposible, nos regalaron, este, separador de libros, que es, cuidamos de tu piel, cuidamos del planeta, porque nos importas tú, yo soy bio, y, nos regalaron también, unas muestras, puestas aquí, en una pinzita de abeja, súper chula, que la verdad, es que, mola, es que mola, y, un jabón, que es un jabón, anti celulitis, seguramente, lo probaremos, que es, con extracto de alga marina, combate el efecto, de la piel de naranja, así que, muchísimas gracias, a Julia Eco Cosmética, probaremos los productos, y, muchísimas gracias, por crear esta bolsita, a mano, porque se sabe, que la has creado, con mucho cariño, y ya solo quedan dos cositas, también estuvo, con allí, Marlene, la marca Marlene Grace, yo conocí a Marlene Grace, por la paleta de Gotti, de Gotti Makeup, y, flipo con ella, y, nos han incluido, estas pestañas postizas, me encantan, oye, pestañas postizas, una sombra, dúo, que también, probé, o sea, tengo una en marrón, y estas en gris, súper bonitas, súper bonitas, son enormes, y tienen una pigmentación, increíble, también, han incluido, un brillo, de labios, en un tono, eh, coral, bueno, naranja, cobre, no sé qué colores, con brilli, brilli, un esmalte de uñas, súper chulo, en rosa, que me encanta, un lápiz, de labios, en un tono, rosita, y, una barra de labios, como se arroja, ya, hago la croqueta, en negro, por aquí, y, uy, casi, en un tono, marrón, rosado, subido, la verdad, es que es muy bonito, me gusta, así que, muchísimas gracias, Marlene Grace, por, eh, por estos productitos, que la verdad, que, eh, me mola, me mola, y las pestañas las utilizaré, seguro, os llevo un cachito de pestañas poquitas, y, por último, Gremisur, que es un gremio de peluquería, de productos de estética, la bolsa es enorme, nos han incluido, este, agua de modelaje, de agua marina enorme, de medio litro, también, esta, eh, ah, mirad, una, eh, mascarilla, hidratación total y brillo, nutrición para cabellos secos, de la marca, de la profesional, que me gusta mucho, de esta marca tengo yo los polvos, estos voluminizadores, vamos, que lo utilizo más bien, Manu, ha incluido una mini talla, de, eh, un tratamiento para cabello coloreado, fino, normal, que es una mascarilla, no, un shampoo, ah, para resultado profesional, aplica después de lavar el cabello con shampoo, masaje, de actuar durante 5 minutos y aclaro, y un shampoo voluminizador para cabello fino, que esto me lo va a quitar Manu, en cuanto lo vea, me encantan los productos de vela, es que huelen súper bien, son súper bebés, ay, que lima más chula, una lima súper chula, de un flipa, muestras, un esmalte de uña, de la marca, eh, Wet n Wild, que en el esmalte de uña no lo había probado, y han incluido también, un, eh, el avión, que esto todos los conocemos de Wet n Wild, en un tono rojo, señores y señoras, rojo, no voy a tener, pero seguramente serán diferentes a los que ya he enseñado, seguro, así que muchísimas gracias a, eh, Gremisur, el grupo Gremisur, por estos maravillosos, eh, productos para el cabello y maquillaje, por último, agradecer a Arca Flamenca, a el Arca Flamenca, que nos hicieron el desfile de, de Guadá Flamenca precioso, con un vestido de novia al final, agradecer también a Pastelería Lázaro, porque, probé los bizcochos y estaban súper ricos, a Frutos Ecos San Blas también, porque pusieron allí un montón de frutos secos, de hecho me traje dos paquetes para mano, porque, pues si sobraban, pues me los traje, está claro, a la empresa La Serranía de Jabugo, de Jabugo, porque pusieron allí quesos, jamón y de todo, y allí, pues hicimos ese brunch, el brunch norteamericano, pues es diferente, aquí lo hacemos con jamón serrano, eso, me queda, revisando las empresas que estaban colaborando, a Alba Luna Cosmetics, que incluyo un montón de muestras, ay, de la marca que me gusta esta, Cuesai, y Naobai, que me gustan muchísimo, pues ha incluido un montón de muestras, pero vamos, pero muestras que han incluido, así que muchísimas gracias, que me había olvidado de vosotros, a Cervezas Desirratas, que llegué de Londres, y me tomé, lo primero que me dieron, una cerveza artesana, así que maravilloso, y estaba muy rica. También colaboro de galletas y más, que hicieron unas galletas personalizadas, que yo ni vi, o sea, no vi, no me dejaron ni una, son muy mala gente, muy mala gente, muy mala gente, estas niñas que no me dejaron ni una. Agradecer también a la que sería la antigua, que pusieron los quesitos, y a Custom Inc, que es una empresa dedicada, dedicada de Sevilla, a la rotulación y creación de lonaz, que supongo que le hicieron la lona del Beauty Sevilla. Espero no haberme dejado ninguna empresa, que no haya mencionado, de todas formas, lo dejo a la hora que hay en formación, todos los links a todas las empresas, por si queréis echar un vistazo. Tengo la cama, que no, que pues a mí, estoy totalmente agradecida, probaré como siempre los productos, perdón, y daré mi más humilde opinión, y lo veréis en tutoriales de maquillaje, o en todas esas cositas. Espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias a las chicas, que ya sabéis quién soy, quién son, y si vosotros queréis saber quién son, pues abajo en la cajita de descripción lo dejo, que, lo he dicho, muchísimas gracias, que sin vosotros no sería posible todo esto, que millones y millones y millones y millones y millones y trillones de gracias, y os mando un besazo enorme.